La caza es determinante para Castilla y La Mancha. Somos probablemente la principal potencia en el sector cinegético. Y son miles y miles de millones de las antiguas pesetas, no les hago la traducción a euros, que realmente se mueven en esta comunidad autónoma. Y por eso creo que mañana vamos a dar un paso adelante recuperando cotos sociales que se habían suprimido incomprensiblemente. Vamos incluso a legislar para suprimir la tasa, la tasa para la caza y la pesca a los jubilados, ahora precisamente tan en boga hoy, en el día de hoy, con sus pensiones. Y vamos a dar un salto adelante para que el sector estratégico de la caza lo siga siendo, vincule cada vez más economía, al margen de generar una actividad que a mucha gente le resulta indispensable en su vida y que no solo respetamos, sino que amparamos. Incluso para evitar algunas polémicas como las que se han suscitado en relación con los aguardes nocturnos, que van a seguir como siempre.